Mira, tengo algo que decirte, escúchame, soy tu latino Cuando pienso me duele la cabeza, no sé qué voy a hacer, pero haceré algo Cuando me equivoco, todavía hago progreso, nada no puede parar Aquí estaré, sí, voy a olvidarme de las malas cosas, las cosas del pasado No temeré alguno, porque estará conmigo, nada no puede parar Estoy aquí para sanar mi pedazo, y como un hombre sumiré que todo estará bien No tenga dudas, voy a hacer todo bien de nuevo Cuando te veo, yo me siento inspirado, para levantarme y luchar por todo No te preocupes, lo haceré todo, nada no puede parar Estoy aquí para sanar mi pedazo, y como un hombre sumiré que todo estará bien No tengas dudas, voy a hacer todo bien de nuevo Estoy aquí para sanar mi pedazo, y como un hombre sumiré que todo estará bien No tenga dudas, voy a hacer todo bien de nuevo Mira tú 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 Gracias por ver el video